WhatsApp ha desplegado para todos los usuarios a nivel global la función conservar en el chat con la que los usuarios podrán almacenar los mensajes temporales que no quieran perder y que a su vez otorga a quien los envía el control para decidir si el resto de usuarios lo pueden conservar o no. Los mensajes temporales de WhatsApp son una función enfocada a la privacidad para que estos no terminen en manos equivocadas. Para ello se permite establecer un límite de tiempo para visualizar el mensaje antes de que desaparezca automáticamente en un periodo de tiempo a elegir entre 24 horas, 7 días o 90 días. La aplicación de mensajería instantánea ha estado trabajando en novedades para esta función desde su lanzamiento en 2020 y recientemente ha comenzado a implementar en el programa beta de Google Play una sección para almacenar los mensajes de chats temporales para poder acceder a ellos más tarde y evitar que desaparezcan. Ahora WhatsApp ha lanzado definitivamente esta función denominada conservar en el chat que ya está disponible para todos los usuarios a nivel global.